La música que llegó para quedarte. Creo que ya brilla el sol, por lo menos voy sintiendo tu calor. Es así como soy feliz, me siento bien. La música que llegó para quedarte. 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 ¿Has oído hablar de los fantasmas? Esos son los mejores. ¿Y cómo voy a hacer eso? Aplica, los miembros deciden y ya estás a ver. Entonces me preguntas si quiero salir contigo. ¿Y dónde encuentro los fantasmas? Tú ya los conoces, estuvieron en el baile. Oh, el que estaba contigo, el que dijo que era tu novio. Él es un miembro también. Él es el líder. Si quieres entrar a la ganga, tienes que preguntarle. ¿Y dónde lo puedo encontrar? A ver, igual. Las buenas noticias se saben rápido, las malas mucho más rápido. Jaime ya se enteró sobre la plática que hubo entre Juan y Jessica antes de que Juan encontrar el valor para ir con los fantasmas y tener una oportunidad para entrar a la ganga. ¡Hey! ¿Tú eres Jaime? Sí, yo soy. Yo soy Jonathan, quiero unirme a tu ganga. ¿Por qué? Porque me dijeron que esta ganga es la mejor. Tuviste la verdad. ¿Por qué piensas que te necesitamos? ¡Cállate! ¿Por qué piensas que tú eres bastante poderoso ser parte de nuestra ganga? Porque quiero y voy a superar cualquier prueba. Él no tiene derecho de estar aquí. ¡Cállate! Si no quieren que se una a la ganga, díganlo. Yo no veo una razón para hechazarlo. ¡Hey! Esta es una reunión de gallinas. ¿Dónde está el jefe? Aquí estoy. ¿Qué quieres? Quiero que tú y los fantasmas desaparezcan ahora. Tenemos tu territorio. ¿Estás loco? ¡No vamos a salir! Este lugar es nuestro lugar. Tenemos problemas. Quiero que vengan a Nison Park el sábado por la noche. ¡Aquí estaremos! Los jóvenes están jugando con fuego y esto no es un juego. Esto es vida seria. Recuerda a ti mismo cuando tenías 16 años. Sentías que era lo más importante. De verdad, esto es vida seria. No pongas esa cara, la iniciación no es tan mala como tú crees. Te van a pedir mucho. Cuando yo inicié, él me dijo que necesitaba una mano. Yo con mucho gusto se la di. ¿Por qué querías estar en una ganga? Poder. Dinero. Chavas. Eso ayudaría a estar en una ganga. Es pertenecer a algo en donde uno puede ser alguien en la vida. Fuera de la ganga, yo no soy nadie en la vida. Estamos muy amontonados. Mucha gente tratando de convivir en un espacio pequeño. No somos bienvenidos. Pensé que Jaime me odiaría porque estoy interesado en Jessica. ¿Por qué él me necesita para estar en la ganga? Los buitres nos retaron para pelear. Están metidos en las drogas y la violencia. Nos dan mala fama. Necesitamos deshacernos de ellos. Puedes ayudarnos. Necesitamos mucha ayuda. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, vato? Mis jefes pelean todo el tiempo y mi jefa se quiere ir para México. Él me dijo que trabajara. Deja, la escuela es mucho más fácil. ¿Cómo estás? Pregunta, es una pregunta que no puedo contestarte. Yo, yo Ramón. Pregunta, es una pregunta. ¿Qué pasa? Qué traje esta noche. Gracias. Qué fiesta vas. Esa ropa el año que entra ya no te va a lucir así. Porque vas a tener que trabajar como yo. ¿Qué pasa? Algunos de esos valientes están ansiosos por pelear. No saben en lo que se meten. Por ejemplo, pueden tener una hermana que no aprueba la decisión de su hermano. ¿A dónde vas? A ninguna parte. Vas a ir a pelear, ¿verdad? No te interesa. No vayas, no ganas nada con ir a pelear. ¡Déjame, pa! ¡Juan! ¡Juan! Y Jessica sale al parque la noche de la pelea. Tiene que enfrentar al problema más grande de todos. Herir a alguien que ama. No te puedo decir, entra a la casa. ¿Puedo ir? No te puedo decir, entra a la casa. ¿De qué? No, no se me de la parte. Entra a la casa. ¡Juanquita, ven a comer! ¡Juanquita, ven a comer! Normalmente, este sería un bello lugar para los grillos y las aves nocturnas. Pero esta noche algo diferente va a pasar. Los fantasmas y los buitres se preparan para pelear. Nadie sabe por qué esta pelea y por qué ha continuado. La orilla del bosque se ve viva con movimiento. Se ven sombras entrando a pie. En el asesoramiento se ven carros entrando. Los sentinelas corren a avisar que todo está listo. Y ya es demasiado tarde para echarse para atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ellos se llevaron a José Moroco al hospital porque estaba muy madreado. ¡Eh, la chota sigue buscando a Jaime! ¿Qué tal fue el que golpeó a Moroco? Ya, aunque él estaba con él. Él está muy madreado. Cuando ellos encuentren a Jaime no se la va a acabar. Él sigue corriendo. Nadie sabe dónde están ellos. Alguien sabe, pero no lo dice. Jaime tiene la culpa de lo que le pasa. ¿Tú no comprendes? La vida de Jaime no ha sido fácil. Tú tienes un lugar donde vivir, con personas que te apoyan, un futuro. Eres un estúpido si crees que llegarás a ser como Jaime. Si tanto te preocupa, ¿por qué no estás con él? Porque... porque él no tiene esperanza. ¿Y cómo estar con alguien que me quiere y trata de controlarme? Yo no debo quererlo. No sé cómo explicarte. No te entiendo. Creo que ni yo misma me entiendo. Ahora lo que importa es saber dónde está Jaime. Quiero saber dónde están. Tal vez estén ahí ahora. Vamos por ellos. Él no querrá venir con nosotros. Él es demasiado orgulloso. Hay que hacer algo. No debemos dejar que los vean como criminales. Hay que demostrarles que los apoyamos. ¿Qué no entiendes que él no querrá venir con nosotros? Vamos por la policía. ¿Con la policía? ¿Estás loco? Es la única solución. Ángel está lastimado. Necesito atención. Jaime nada más estaba defendiendo. Ellos van a entender eso. Jessica, escúchame. ¿A dónde puede correr? ¿A México? No. Ahora este es nuestro país. Él necesita resolver los problemas aquí. ¿A mí? ¿A qué está? ¿A mí? Este túnel va a pantalón. Cuando lleguemos ahí, nunca podrán encontrarnos. No te preocupes, podemos escapar. Si nos hubiéramos quedado en la escuela. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para extraques en ningos ricos que no nos hacen caso? Que no digan nada. Yo estoy harto de la vida de aquí. Le estiro a la escuela hasta que tengamos que trabajar como nuestros padres. Pero si no estamos de acuerdo con las reglas, de repente somos criminales. Creo que aquí es demasiado tarde. Lo siento, se me olvidó. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, pero siento como si hubiera una navaja en el pulmón. No te preocupes, podemos escapar. ¿Están llegando? No pueden volver. Lo siento. ¿Este problema es por aquí? No, no es tu problema. ¿Estamos luchando sobre qué? ¿Un parque público? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están aquí? ¿No te preocupes con ellos? ¿Eres estúpidos? Escúchame. ¡Vamos! ¡We know you're in there! Jaime, yo sé que puedes oírme. Tienes que salir de ahí. ¡Jajita sea! Ella le dijo a la policía dónde nos defendíamos. Jaime, diles que pasó en el parque. Todo fue un malentendido. Tú solo te estabas defendiendo. Ellos te escucharán. ¡Jaime! Step back, miss. I'm going in. Jaime, ¿a dónde vas a huir? Ya no puedes escapar. Who's ever in the house, step back away from the door to avoid being injured. ¡No! 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 Jaime, nosotros te cuidaremos. ¡Yo te cuidaré! Estoy cansado, estoy cansado de trabajar, no recibir nada de cambio, estoy cansado de ser invisible, no puedo oír, pertenezco aquí, vámonos. LUCERO DE LA MAÑANA Aunque la situación estaba muy dura, Jaime escogió el mejor camino, recibió unas reprendas y ahora la ganga no existe, pero la amistad se ha refortalecido. Al mundo no le faltan problemas, sales de un problema para entrar a otro, una vez que empiezas ya no puedes parar y eventualmente te agarran. Es una noción loca que podemos vivir todos juntos en este planeta, pero por lo menos algo bueno ha pasado aquí y ahora todos vamos a divertirnos. Creo que ya brilla el sol y el mundo con lo menos consiguiendo. ¡Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es, con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas que a la gente que se hagan. ¡Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es, con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas que a la fe. ¡Ay! ¡Ay! ¡En el mundo no existe un suelo que tenga un cielo así de tan azul! ¡Ay! 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 ¡Ay!